Ya la sabéis, a leer... Ya voy a brincar en el medio suplénico ¿Todo? 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 ¡Todo! ¿Todo? ¿Todo? ¡Todo! ¿Todo? 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 Soda en mi cuarto en un rincón Amburando un vaso y una ilusión Cuántas horas me paso sin nada más Tras que recordando su forma de amar Somos amigos desde mi piel y por eso te pido, ayúdame Esta noche contigo voy a salir de este mundo, me quiero sentir Quiero olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Pero ayúdame, en tu amistad de su esposo, solamente Pues ayúdame, y vienes de las manos, que hundes manos Pues ayúdame, en tu amistad de su esposo, solamente Pues ayúdame, y vienes de las manos, que hundes manos Yo soy una herida, y vienes de mi amor, yo que tanto la quise y se juzgó Yo soy una herida, y vienes de las manos, que hundes manos, que hundes manos Somos amigos desde mi piel y por eso te pido, ayúdame Esta noche contigo voy a salir de este mundo, me quiero sentir Quiero olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso Pues ayúdame, en tu amistad de su esposo, solamente Pues ayúdame, y vienes de las manos, que hundes manos Pues ayúdame, en tu amistad de su esposo, solamente Pues ayúdame, y vienes de las manos, que hundes manos Pues ayúdame, en tu amistad de su esposo, solamente ¡Vienes de las manos, que hundes manos! ¡Vienes de las manos, que hundes manos! Dios quiero mucho Yo quiero un aplauso para Pepe Españ uważa, por el mensaje de esperanza que nos ha dado hoy Yo todavía me siento más dominicada, y más cero positiva ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dedicada a todos aquellos amigos que no pueden estar y así van a verlo! ¡Es una fuerza que da que nunca nos sintamos solos! ¡La solidaridad! El camino siempre en mi piel, y por eso te cuido, ayúdame, esta noche contigo voy a salir, y desde el mundo me quiero sentir, y de olvidarme de aquel tratazo, de aquel tratazo. ¡Eh, ayúdame, esta amistad es el consolar de mí! ¡Eh, ayúdame, y quédeme la mano de un hermano! ¡Eh, ayúdame, esta amistad es el consolar de mí! ¡Eh, ayúdame, y quédeme la mano de un hermano! ¡Eh, ayúdame, esta amistad es el consolar de mí! ¡Eh, ayúdame, y quédeme la mano de un hermano! ¡Eh, ayúdame, esta amistad es el consolar de mí! ¡Eh, ayúdame, y quédeme la mano de un hermano! ¡Eh, ayúdame, esta amistad es el consolar de mí! ¡Eh, ayúdame, esta amistad es el consolar de mí! ¡Eh, ayúdame, esta amistad es el consolar de mí! ¡Eh, ayúdame, esta amistad es el consolar de mí! ¡Eh, ayúdame, esta amistad es el consolar de mí! ¡Eh, ayúdame, esta amistad es el consolar de mí! ¡Eh, ayúdame, esta amistad es el consolar de mí! ¡Eh, ayúdame, esta amistad es el consolar de mí! ¡Eh, ayúdame, esta amistad es el consolar de mí! ¡Eh, ayúdame, esta amistad es el consolar de mí! ¡Eh, ayúdame, esta amistad es el consolar de mí! ¡Eh, ayúdame, esta amistad es el Las armas, las muertes están ustedes amigas Gracias a todos los que me hicieron aquí, para todos los tiempos abonados a lo largo, no del día de hoy, sino de muchos años. Gracias. Gracias.